Primero de octubre 2024. Hoy preparé algo que ya tenía ganas de hacer desde algún tiempo. Un chile relleno de queso en una base de jugo de granada y granitos de granada con su respectiva crema. Un poco de arroz con tomate rojo y elote. Sencillito. Un poco de trabajo, pero pues parece que lo logré. Ustedes gustan pues tengamos buen provecho pero... ¡Gracias!